Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara como candidato a la presidencia del Gobierno regional. De acuerdo con los artículos 31 del Estatuto de Autonomía, 157 y 99 del reglamento de esta Cámara y 7 de la Ley 6 barra 2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Este proceso dio comienzo con la dimisión del presidente Barcarter, quien durante los últimos años ha presidido el Gobierno regional, dando así cumplimiento a los programas del Partido Popular. Debo iniciar este discurso rindiendo homenaje a su obra y dedicación, expresando, junto a los restantes miembros del Grupo Parlamentario Popular, nuestro afecto tanto por su obra política como por su responsabilidad. Termina una muy singular, rica y duradera etapa de la historia regional, pero la extensa hoja de servicios prestados a la región por Ramón Luis Barcárcel, dotándola de un largo periodo de estabilidad institucional, la hacen merecedora del agradecimiento de esta Cámara, que legítimamente representa a todos los ciudadanos de la región. Inauguramos hoy una nueva etapa que comienza poniendo en marcha los mecanismos estatutarios que propician el cambio de la presidencia de Gobierno, como un hecho normal en un régimen parlamentario. En mayo de 2011, el proyecto del Partido Popular obtuvo el mayor respaldo dado a ninguna formación política en una comunidad autónoma española, resultando el más votado en los 45 municipios de la región. La transformación operada en nuestra comunidad autónoma no admite reproches. Los avances logrados, a los que no recurriré si no es necesario, son públicos, y así lo refrendó la sociedad elección tras elección. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Ramón Luis. Señorías, el respaldo del Partido Popular, mi partido, tras la votación sustanciada en su comité ejecutivo y ratificada unánimemente por la Junta Directiva Regional, como exigen nuestras normas estatutarias, han hecho posible que hoy comparezca en esta Cámara como candidato a la presidencia del Gobierno regional, amparado por un programa de Gobierno que fue socialmente respaldado hace tres años. Anuncio, por tanto, desde ahora mismo que, si obtengo la confianza preceptiva de esta Cámara, dirigiré mi Gobierno en base a ese programa, pero enriqueciéndolo con nuevas medidas que, redundando en las actuales necesidades regionales, lo crecienten o complementen. Señor presidente, señorías, a mi larga vida profesional ejerciendo la abogacía, añado un extenso periodo vital con dedicación a la actividad política, a la que accedí por vocación y ánimo de ser útil defendiendo los principios de ideología postulados por el Partido Popular. He intervenido como portavoz en tres debates de investidura y seis debates del Estado de la región. He conocido numerosos diputados, algunos, desgraciadamente, ya no están entre nosotros. Ramón Ojeda, Ángel Pardo, Antonio León, Lorenzo Guirao y Juan Vicente Navarro, recientemente fallecido, entre otros. En esta Asamblea Regional he conocido a los presidentes Manuel Tera, Miguel Navarro, José Plana y Francisco Zerlán. A cinco portavoces de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, José Luis Martínez, Joaquín Dólera, Cayetano Jaime y José Antonio Pujante. A cinco portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, María Antonia Martínez, Ramón Ortiz, Fulgencio Puche, Juan Durán y Begoña García. A dos portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Juan Ramón Calero y Juan Carlos Ruiz. A tres presidentes del Gobierno regional, Carlos Collado, María Antonia Martínez y Ramón Luis Barcárcez. A todos ellos, con el respeto y el efecto que me merecen, quiero agradecerles en este día tan especial para el que les habla mi más profundo agradecimiento por su dedicación y esfuerzo y hasta por sus críticas, que siempre consideré para mí fuente de enriquecimiento. Durante estos días han vuelto a mis recuerdos distintos momentos y acontecimientos. Tristes como la quema de la Asamblea en febrero de 1992, que inmortalizaron los documentos gráficos recogidos por el inolvidable reportero Tito Bernal, en una región sin rumbo político, sumida en una crisis institucional de primera magnitud. Y momentos felices, como la firma del Pacto por el Empleo en 1996 o la reforma del Estatuto de Autonomía en 1998, consensuado por los tres grupos de la Cámara. He sido testigo durante años del progreso de una región institucionalmente consolidada, políticamente eficaz y socialmente compartida en torno a su región y a su autonomía. Todos cuantos hechos, acabo de recordar, colaboraron con sus luces y con sus sombras a la construcción del edificio democrático llamado Región de Murcia. Hemos sabido unos y otros, desde las distintas ideologías, con sus luces y sus sombras, seguir construyendo región, todos sin excepción. Partidos políticos, agentes sociales y el pueblo en su conjunto hemos sabido arrimar el hombro cuando ha sido necesario. Y ahora, en este momento, cuando no luzco otras medallas que las canas acumuladas durante ese tiempo de experiencias compartidas con cuantos acabo de mencionar, les pido encarecidamente que abordemos este proceso de investidura con el único ánimo de servir a la democracia a la región y a España. Señoras y señores diputados, cuanto acabo de exponer palabras cargadas de sentimientos sinceros, no persiguen apartar por la carga emocional que, de forma sentida, expone el que les habla la tarea de control que a los grupos de posición corresponde. Siempre, siempre he defendido que es preferible ser molestado por la verdad que adulado por la mentira. Soy consciente de que en política resulta difícil tener a todos por amigos. Mi caso me conformo con no llamar enemigos a mis adversarios políticos y a que ustedes y nosotros tengamos un único objetivo común, la región de Murcia. Días atrás, un significado adversario político manifestaba lo contrario de lo que acabo de exponer. Al tratar de ningunear al compañero que legítimamente le disputaba los votos en la urna, llamó enemigo al Partido Popular y fijó como su único objetivo conquistar el Palacio de San Esteban, olvidando que unos y otros deberíamos tener como único fin, servir a los ciudadanos y como única meta nuestra región. Paso ahora, después de terminar el pequeño resumen de gratitudes, ahí uno y otro, y de recuerdo de algunas vivencias personales que se han desarrollado en esta Asamblea, a analizar un aspecto de máxima actualidad en la vida española. Me refiero a la crisis de confianza de algunos sectores en el sistema autonómico español. Señor presidente, señoras y señores diputados, en este momento y en las actuales circunstancias económicas, no falta quien identifica la crisis que padecemos con el estado de la autonomía consagrado por otra parte en el artículo 2 del título preliminar de nuestra Constitución. Esa percepción sobre el régimen autonómico es una opinión minoritaria, pero existe esa opinión. Es verdad lo que decía Ortega, hay tantas realidades como puntos de vista. En mi opinión, los diferentes puntos de vista a que me refiero sobre las autonomías o sobre la crisis también pueden ser distintos. Lo que parecería acertado es que, analizando puntos de vista distantes, valoremos un panorama más amplio de la realidad autonómica que trasciende los aspectos, sin embargo, eventuales de la realidad de la crisis. Pues la España de las autonomías nace con la Constitución de 1978 y la crisis empezó a ser albertida en el año 2007. Nuestro más absoluto respeto a cuanto desde el inicio de su andadura hace más de 30 años y en la actualidad siguen cuestionando el régimen autonómico. Pero nadie puede negar que el equilibrio logrado desde los distintos territorios españoles, incluso hoy, aún con la crisis, en nada se parece a la realidad de hace 32 años, cuando éramos gobernados por un Estado centralista cuyas decisiones emanaban únicamente del poder central, lejano de las diversas sensibilidades de los españoles. Afirmo, además, que los Estados autoritarios nunca admitieron, como ahora en España, la descentralización de los poderes. De otra parte, no valorar las diferentes culturas existentes en los distintos territorios del Estado, tuvo en otro tiempo funestas consecuencias para todos los españoles. Hoy tenemos la convicción de que vivir en paz dentro de una misma nación, que es España, es posible respetando las señas de identidad diferenciadoras y no excluyentes. Todos deberíamos admitir, no obstante, que hay que adecuar las estructuras autonómicas a la realidad de las limitaciones económicas actuales, como se está haciendo, y que hay que rendir cuentas al Estado, cumpliendo con la doble premisa legal y el puro sentido común de acatar las leyes y no gastar lo que no se tiene. En el año 2001, en votación efectuada en el Congreso de los Diputados, el Gobierno del Partido Popular sacó adelante la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Pero el PSOE primero se opuso parlamentariamente y, en segundo lugar, recurrió al Tribunal Constitucional y, no consiguiendo por resolución judicial su objetivo, la derogó el 1 de enero del año 2008, una vez obtuvo el Gobierno de la Nación. El resultado de aquella zapatista nacional supuso que solo en el año 2011 las arcas nacionales padecieran un déficit de más de 90.000 millones de euros. Hay quienes han querido ver en la autonomía el germen de la crisis. Nosotros admitimos que el Estado autonómico español puede ser criticado, pero con rigor constitucional. Y, conforme acabo de exponer, afirmo que la irresponsabilidad de un presidente no puede llevarnos a una reforma constitucional, a cuestionar las autonomías, ni mucho menos los ayuntamientos. Habrá que corregir errores para evitar lo que sea innecesario. Pero, sobre todo, para que la Constitución no sea la sucursal de los estatutos de autonomía. Ni las Cortas Generales, el sastre que ajuste los 17 patrones de los parlamentos autonómicos, ni el Tribunal Constitucional, la lavandería de las entravagancias insolidarias regionales, como actualmente padecemos. La aspiración secesionista es en la actualidad la lacra española. La Constitución no solo no es un obstáculo, sino que resulta ser la garantía de un proyecto de libertad y convivencia. Es un obstáculo para los proyectos particulares que destruyen lo que es común. Señorías, el sistema autonómico debería fijar su atención en la eficacia y no en más o menos soberanía, en más o en menos competencia. Resulta difícil fortalecer un Estado cuando sus autonomías pretenden ser cada vez más fuertes, debilitando al Estado del que forman parte. En este momento, en el que el nacionalismo cantalán insiste en presentar el desprecio a la casa común y la retractación de su legítima identidad española, el que aspira a ser presidente de todos los murcianos quiere comprometerse aquí, ante esta Asamblea, confesando que protegerá con toda firmeza la defensa de los derechos, aspiraciones y reivindicaciones de esta región, pero que también defenderé con la misma entereza el derecho al principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Por tanto, permítanme que me defina como un europeo por vocación y un murciano español por sentimiento y por convicción. A mi entender, debemos tener siempre como referente la defensa de la unidad nacional, la identidad cultural común y la unidad económica de mercado. Y estos principios deberían ser comunes para los partidos de ámbito nacional, desterrando la reivindicación de máximos operada por la autonomía y manifestando con claridad que España no es un proyecto ni discutido ni discutible, sino como preceptúa nuestra Constitución en su artículo 1, un Estado social y democrático de derecho, cuyos valores superiores lo constituyen la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. He dedicado hasta aquí mi discurso a repasar mi andadura parlamentaria, a la defensa del Estado autonómico y a mi concepción de España. Lo he hecho con la manifiesta voluntad de fijar posición respecto de asuntos trascendentales para la política española. Creo sinceramente que era mi deber como candidato a ostentar la representación política de nuestra región en el conjunto del Estado, si sus señorías así me otorgasen su confianza. Señor presidente, señoras y señores diputados, es posible que lo que a continuación voy a decir sea mal entendido. Asumo el riesgo. Ya sabemos que lo políticamente correcto es el lenguaje que se emplea para, con palabras muy educadas, esconder la desagradable mentira, de forma tal que, en ocasiones, al decir la verdad sobre lo que pensamos, corremos el peligro de ser excomulgados políticamente. No le falta razón a la opinión pública cuando se alarma con tantos escándalos de corrupción, protagonizados por políticos desleales que delinquen y dañan gravemente a las instituciones. Señoras y señores diputados, según se desprende de los últimos sondeos elaborados por el CIS, la corrupción política constituye uno de los problemas para la sociedad española. O admitimos esto como un hecho o no seremos capaces de erradicar ese pensamiento generalizado. La responsabilidad política de hacer frente a este problema se ha convertido durante muchos años en la fea del baile. Nadie ha querido bailar con ella hasta que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso impulsó la ley de transparencia. Admitimos que la honestidad está muy cara en la vida política española, que incluso hay quienes no se sienten representados, pero convendría que aprendiéramos a diferenciar entre la limpieza de las ideas y la maldad de algunos hombres, porque malvados son los que así se comportan. La política no es un invento de los políticos. Los partidos políticos en democracia son imprescindibles. El artículo 6 de nuestra Constitución preceptúa cómo los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Otra cosa es el comportamiento de algunos políticos, no tantos, pero demasiados. Señorías, en este acto solemne afirmo que es posible la dedicación a la política y seguir siendo honrada, que cruzar el portal de un edificio público no nos convierte en sospechosos y que la política es una actividad de la que todos deberíamos sentirnos siempre orgullosos y nunca avergonzados. No se trata solo de obrar correctamente, conforme a la ley. Hay que empezar por decir siempre la verdad, siempre, simple y sin artificio, porque la verdad nos hace libres y la coherencia nos hace creíbles. De todos es conocido que la mejor almohada es una buena conciencia. No me consta que nadie aquí haya perdido el sueño. Y si estuviese equivocado, el primer sorprendido sería yo. Nos corresponde a nosotros, a través de la futura ley de transparencia, limpiar hasta la mínima posibilidad de comportamientos irregulares y al poder judicial, en justicia y con celeridad, resolver los asuntos pendientes. Sería deseable igualmente un gran pacto nacional para desterrar del debate político el y tú más, que desemboca en el todos son iguales. Y admitiendo, como deberíamos admitir, que ningún partido debe arrogarse el monopolio de la honradez, que es una virtud de carácter individual, dirigiéramos todos nuestro esfuerzo a la defensa colectiva de la ética y de la ley. He expuesto un alegato monográfico a la corrupción política porque quiero dejar constancia pública de la firmeza de mis principios y convicciones. Que es posible una urgente regeneración. Y, en todo caso, que yo jamás daré amparo ni silencio a hechos que me coste que deben de ser erradicados. Centro a partir de ahora mi discurso, señorías, en la actualidad regional. El mandato que la señora me puedo otorgar mañana, si así lo estimara la Cámara, expirará en mayo de 2015. Culminado nuestro programa de Gobierno durante ese tiempo, el programa de Gobierno que a continuación voy a gozar no son solo unas líneas políticas a seguir durante el próximo periodo. Es, además de eso, y sobre todo, un proyecto de futuro para nuestra región al que no puedo ni debo renunciar. Señorías, la economía es un instrumento al servicio de las personas y de los objetivos sociales. Los errores políticos del último Gobierno socialista de la nación situaron a España a finales de 2011 en situación de quiebra técnica. La prima de riesgo hacía imposible competir y acceder a la financiación de administraciones, empresas y familias. Se destruyeron más de tres millones de puestos de trabajo y los índices de confianza en España eran los peores de las últimas tres décadas. Todo ello ha repercutido muy negativamente en España, también en Murcia, obligándonos a ajustes presupuestarios que han de continuar. La pregunta que puede hacerse el hemiciclo es ¿se va a mantener la contención presupuestaria practicada en los últimos años? Tengo que afirmar con rotundidad que el Gobierno, que conforme, si soy investido presidente, estará comprometido con la estabilidad presupuestaria. Se trata de un pilar básico para el Estado del bienestar, que pasa por ajustar los ingresos y los gastos. Conseguir el cumplimiento del objetivo del déficit es una obligación ineludible. Pero añado que, mientras tengamos una financiación autonómica defectuosa, habrá que ir adoptando medidas pactadas con el Ministerio de Hacienda que no supongan detrimento de la calidad de vida en políticas sociales y en servicios públicos. El déficit puede acompasarse con instrumentos en la calidad educativa, en una ejemplar atención sanitaria y en el aumento de la propia economía. Señorías, el sistema autonómico de financiación es el mecanismo con que la Administración general del Estado provee de recursos a las comunidades autónomas de régimen común para atender suficientemente los servicios públicos transferidos. El régimen establecido proporciona a las autonomías los recursos económicos para financiar los servicios públicos que estas prestan, de tal forma que servicios como la sanidad y la educación, dependen exclusivamente de las aportaciones del Estado. El reparto hasta ahora, sometido a un sistema de duración quinquenal, elaborado por el último Gobierno Nacional del Partido Socialista, ha atendido más a los intereses políticos y a la aritmética parlamentaria que a los costes reales de los servicios, que es lo que debiera de haber primado en el reparto. En el año 2001, con el consenso unánime de todas las regiones, se avanzó sustancialmente en la autonomía y con responsabilidad fiscal. Se estableció la cesión del 36% del IVA o el 40% de los impuestos especiales. Se estableció en aquel modelo de 2001 una garantía de suficiencia dinámica que garantizaba unos recursos mínimos de los que nunca se podía bajar y una actualización estadística poblacional. El crecimiento documunal de la población desbordó en parte las garantías mínimas referidas. En 2009, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un nuevo modelo que respondía exclusivamente al interés de Cataluña. Con este modelo, la capacidad de revisión de necesidades de las autonomías quedó absolutamente en el olvido, produciendo dos graves problemas, la insuficiencia financiera y la falta de equidad. Desde el punto de vista financiero, hemos de manifestar que el nuevo modelo originó una espectacular caída de los recursos, de tal forma que solo en el año 2009 la aportación de ingresos a las comunidades autónomas en su conjunto se redujo en 27.666 millones de euros, una caída global del 23,1%. Ese año la región de Murcia redujo sus ingresos en 952 millones de euros, un 25,7% respecto de las necesidades acreditadas. Pues bien, ese modelo de 2009 es el que se sigue utilizando como base del sistema. Y los años 2010 y 2011 siguieron, por tanto, perpetuando la reducción de ingresos, un 13,4% en 2010 y un 20,9% en 2011. Si a la reducción de la financiación estatal unimos la caída de los ingresos como consecuencia de la crisis, estaremos en condiciones de afirmar que la región de Murcia y su Gobierno han hecho un tremendo esfuerzo para suplir la ausencia de una financiación adecuada y mantener el costo de los servicios públicos fundamentales cifrados en 606 millones de euros menos en 2009, 205 millones de euros en 2010 y 255 millones en 2011. Con esta situación entiendo y entenderán, sus señorías, que la reforma del actual modelo debe de considerar otros parámetros. En primer lugar, superar las reglas de reparto existentes ciertamente opacas. Los fondos de convergencia deben contemplar la nivelación del fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales y del fondo de suficiencia global, tomando como año base el año 2011 o 2012. En segundo lugar, que la financiación sea la necesaria para atender los servicios prestados revisando las necesidades del gasto. No se trata solo y exclusivamente de que se aplique el criterio poblacional, sino además de que se refleje alguna cláusula de garantía de evolución de las circunstancias, como la crisis que estamos padeciendo, como la caída de ingresos que estamos padeciendo, para que no ocurra como en la actualidad, que ha habido que seguir prestando los mismos servicios sin recibir la financiación pertinente. No es pedir la concesión de un privilegio, sino la satisfacción de un derecho que opere un tratamiento diferencial en el nuevo modelo respecto de aquellas comunidades autónomas como la nuestra, que, habiendo consolidado la prestación de los servicios, no ha sido durante años correspondida financieramente. Aplicar el principio de solidaridad para que ninguna comunidad autónoma reciba recursos inferiores al 98% de la media por habitante, aplicación que, por pura exigencia de igualdad constitucional, debería incluir también a las regiones del régimen foral. Ahora bien, en un ejercicio de lealtad institucional, el Gobierno de la región debe obligarse a dedicar los recursos adicionales que reciba de la Administración central a la resolución del déficit acumulado en cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. El Gobierno de la Nación está elaborando un informe de valoración del actual sistema, participado por las comunidades autónomas que le permitirá elevar una propuesta de reforma del modelo para ser aprobado próximamente. No ocultaré que nos encontramos ante un escenario muy difícil, en el que están en juego la suficiencia financiera, la sostenibilidad de nuestros servicios públicos y, al tiempo, el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria. Nuestros esfuerzos irán dirigidos exclusivamente al cumplimiento de estos objetivos. Es difícil, es lo que tenemos. No nos gusta y habrá que cambiarlo. Ahora, habrá que cambiarlo todo entre todos. Señorías, a equilibrar las cuentas se le llama presupuesto base cero en economía. Yo quiero decir que para mí es solo respeto al dinero de los ciudadanos. Es solo eso, pero ni más ni menos que eso, el respeto al esfuerzo de muchos ciudadanos. La absorbencia de una comunidad autónoma permite garantizar los servicios básicos. Su quiebra, sin embargo, pone en riesgo esos mismos servicios. Un presupuesto sostenible, un presupuesto sin déficit, nos hará más fuertes para, en lugar de pagar deudas, empezar nuevamente a pagar inversiones. Señorías, esta Asamblea, como reflejan sus diarios de sesiones, no es ajena a la necesidad de que España cuente con un nuevo sistema de financiación de sus servicios esenciales. No se trata de dotar de servicios a las comunidades autónomas, sino a la sanidad, a la educación, a las personas, no a los territorios. No se trata de financiar a la autonomía, sino a los servicios que estas prestan. Por eso defenderé en todo momento que los acuerdos de financiación se adecúen a la realidad, no a las componentes de aritmética parlamentaria o a cualquier otro interés que no sea el de acabar con la injusticia que fue sometida a nuestra región por el último Gobierno socialista. Con unos ingresos adecuados que empiezan a despegar, con la contención presupuestaria que seguimos y seguiremos aplicando, cumpliremos nuestros compromisos con responsabilidad y lealtad para conjugar una contención viable sin poner en peligro la subsistencia de la sanidad, la educación, las políticas sociales y la atención a los más desfavorecidos. Dicho de otra forma, nuestro objetivo es cumplir con la razón del déficit y con las obligaciones de justicia social, aunque se nos recuerde que el político debería tener siempre el corazón en la cabeza. Señor presidente, señorías, no estamos dispuestos a contemplar aturdidos el ayer ni ensimismados en el mañana perder el día de hoy. El balance laboral español acabó 2013 con un menor número de parados que al cierre del año anterior. La región de Murcia acabó 2013 con un descenso en el número de parados, por vez primera desde que se inició la crisis. Bien, es verdad que ha caído la población activa, pero nos estamos acercando a un punto de inflexión y así la tasa de desempleo de febrero de 2014 fue positiva en términos de creación de empleo, la primera desde el año 2008. Y la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año nos sinutuará cuando la conozcamos en otra perspectiva de futuro. Los últimos datos sobre los ingresos, la evolución del paro, el plan de equilibrio elaborado por la Consejería de Hacienda suponen aliento para una comunidad autónoma especialmente castigada como otras por el efecto de la crisis y singularmente por un nefacto sistema de financiación. Pero, como anunciaba antes, ni las turbulencias del pasado ni los frecos positivos del presente nos llevan a la relajación. De ahí que hace escasos días emprendiéramos una nueva etapa, un camino definido en el plan estratégico de la región de Murcia 2014-2020, que contempla inversiones por valor de más de 9.000 millones de euros articulados en 255 medidas, elaboradas con una amplia participación social en la que han intervenido absolutamente todos los sectores económicos y sociales de nuestra región y que, por tanto, asumo íntegramente. Un elemento que ha de servir de guía para la recuperación económica con base en la Estrategia Europea 2020, cuyo objetivo es crear empleo, productividad y cohesión social durante los próximos años. El plan estratégico tiene como objetivo fomentar la capacidad de los recursos humanos, fortalecer y modernizar los sectores con mayor peso en la región, el fomento de la diversificación hacia sectores emergentes y la reforma de la Administración en la doble vertiente de mejorar ingresos y eficiencia en el sector público. El plan a que nos contraemos se articula en base a tres objetivos prioritarios y a siete líneas estratégicas. El crecimiento económico y la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida y del entorno y la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se han de conseguir transformando la Administración pública, cambiando el tejido productivo y el entorno empresarial, apoyándose en el talento como generador de riqueza. La educación, las infraestructuras, el bienestar social y la lucha contra la exclusión deben ser integradoras del desarrollo económico, ordenando adecuadamente el territorio y sosteniendo el medioambiente. Este plan, cuyo documento maestro, fruto de la experiencia y el conocimiento de nuestra sociedad se presentó hace tan solo unos días, ha de culminar su definición cuanto antes, hacerlo con el mayor apoyo posible y ponernos en marcha de inmediato, porque ni la región puede esperar más ni estamos dispuestos a desperdiciar un solo minuto cuanto tanto nos jugamos en el empeño. Deberíamos tomar como ejemplo el esfuerzo desarrollado por los losquinos en la recuperación de su ciudad, modelo de unión, de trabajo y de implicación de todos en la construcción de una ciudad nueva tras los trágicos terremotos. La ciudad de Lorca solo ha podido levantarse desde el acuerdo de todos. Todos pasaron a la acción y fueron capaces de elaborar acciones conjuntas y coordinadas. Lorca no es solo la construcción de una ciudad, sino un camino de futuro, un camino de recuperación. Allí estuve acompañando al presidente Rajoy el día 12 de mayo de 2011. He seguido estrechamente el devenir de la reconstrucción de la ciudad en posteriores visitas y a través de los oportunos debates sustanciados en esta Cámara. Y allí comenzaré mis recorridos institucionales a los 45 municipios de la región, que intentaré culminar antes de que finalice el mes de julio. Señoras y señores diputados, la transformación de las infraestructuras de la región nos sitúa como la segunda comunidad con más kilómetros de autovías. Más ese hecho incuestionable, necesario para el desarrollo económico regional, no es suficiente. Difícilmente alcanzaríamos un nivel suficientemente competitivo de nuestros principales sectores productivos, como el turismo, si no disponemos de medios de transporte como el AVE o como el aeropuerto. Respecto al AVE, conviene recordar que tiene su antecedente en el año 2006 y que el estudio informativo del proyecto se aprobó en junio del año 2009. ADIZ decidió que la llegada de la alta velocidad a Murcia lo fuese en dos fases. En la primera se incluye el acceso en superficie de la alta velocidad a la estación del Carmen, con su presión de los pasos a nivel de Santiago de Mayor y Senda de los Garros, sustituidos por un paso inferior y otro superior respectivamente. El proyecto de esta fase se presentó en junio de 2012. En la segunda fase se incluye la integración urbana y la nueva estación del Carmen. El Ayuntamiento de Murcia, la comunidad autónoma y la plataforma prosoterramiento instaron en 2012 al Gobierno de la Nación a la necesidad de soterrar las vías conforme al protocolo establecido en el año 2006. A que el AVE llegue a Murcia en el plazo establecido, 2014, y a que nunca llegue en superficie, lo que origina que la segunda fase no se pueda proyectar en principio por incompatible. Hoy las obras continúan. Todos apostamos por que el AVE llegue a Murcia. No renunciaremos al soterramiento, pero este no puede condicionar la llegada del AVE sin perjuicio de su soterramiento posterior. Es evidente que entre la fecha del primer protocolo, 2006, elaborado por el Gobierno socialista de España, y 2011, fecha de las elecciones que enviaron al partido del Gobierno a la oposición, solo se firmó ese protocolo. En cinco años solo se firmó ese protocolo. Hoy tenemos un proyecto y una fecha para la llegada del AVE de alta velocidad sin renunciar en el futuro al soterramiento de las vías. Pero la llegada del AVE en interés más necesitado, que es el intergeneral, de más de un millón 450.000 murcianos, prefieren que su estación esté en Murcia y no en Albacete ni en Alicante. Señorías, si el AVE es necesario, también lo es el nuevo proyecto de Aeropuerto Internacional de Corbera para nuestro desarrollo comercial e industrial, que va a repercutir en gran medida en nuestra economía. El aeropuerto está acabado, es un hecho, pero no está operativo como consecuencia de que la concesionaria no disponía, en ese momento, de un marco financiero afectado por la crisis para ponerlo en funcionamiento. Con objeto de acabar la obra y ponerlo en funcionamiento, esta Asamblea Regional, con el voto de 44 diputados, autorizó en 2009 un aval que superara aquel crítico momento. A pesar de lo anterior, la concesionaria no cumplió, como lo refleja el dictamen emitido por el Consejo Jurídico Consultivo en agosto del pasado año. Se ha sustanciado un procedimiento administrativo para la resolución del contrato y realizar un nuevo concurso. En la actualidad, el Gobierno regional ha solicitado de la Unión Europea la concesión de un préstamo participativo por 179 millones de euros para cubrir los gastos de explotación por la apertura del aeropuerto al tiempo que Aeromur asumiría la deuda de 182 millones de euros con el que el Gobierno regional avalúa a la concesionaria, con lo que quedaría desbloqueada la situación y el aeropuerto podría abrirse con su mando un interés general de primer orden. Señorías, a la recuperación a la que me vengo refiriendo con toda cautela tiene, sin embargo, esta recuperación un objetivo claro. La creación de empleo, el control presupuestario y el mantenimiento de los servicios esenciales. Una recuperación que ofrece ya datos positivos. Febrero nos ofreció los mejores datos de empleo en la última década en dicho mes. Los datos del mes de marzo pasado verifiquen nuestras expectativas. Hoy tenemos 9.376 parados menos que hace un año. 3.223 personas abandonaron el paro durante este mes, cuando el mismo mes del año pasado la cantidad fue de 800 parados menos con la Semana Santa por medio. Idéntica evolución favorable se desprende del número de altas producidas como afiliados a la Seguridad Social, 8.329 afiliaciones que hacen aflorar la lacra de la economía sumergida en la región. Durante los últimos cinco meses, de forma consecutiva, los desempleados inscritos descienden respecto de los mismos meses del año anterior. Por lo que se consolida el cambio de tendencia iniciado en noviembre del pasado año. Incluso el desempleo juvenil ha registrado una leve mejoría desde ese año 2009 hasta la actualidad. Pues entonces eran 15.743 los desempleados y hoy lo son 15.611. Dicho lo anterior, sería injusto hablar de recuperación mientras sigamos teniendo unas cifras de paro como las que tenemos, que afectan a casi todas las familias. Si no hay empleo, no habrá recuperación. Para consolidar las todavía tibias expectativas económicas, se hace necesario que entidades bancarias con mayor arraigo en nuestra tierra, una vez terminado el programa de asistencia financiera a España, decidida por el Eurogrupo, empiecen a ofrecer las condiciones necesarias para ofrecer al sector empresarial murciano el crédito accesible que contribuya a reactivar su economía. También ellos tienen que aportar su grano de arena. Quiero expresar públicamente ante la Cámara la inmensa labor realizada por la patronal y los sindicatos en aras de mantener primero y fortalecer después una economía y un mercado de trabajo que en las peores condiciones siguen vivos y comienzan a dar síntomas de clara mejoría. A la reconocida responsabilidad empresarial murciana y a la permanente y razonada reivindicación sindical agradezco sin cortapisas su generosidad en el pasado más reciente, su predisposición al esfuerzo conjunto para salir de la crisis y con toda responsabilidad su vocación por alcanzar acuerdos con el Gobierno que derive de este proceso de investidura, proyecto del que hablaré en mi propuesta final. A ambos, mi más sincera gratitud anticipada. La creación del modelo ha de ser nuestra principal prioridad. La creación de empleo, perdón, ha de ser nuestra principal prioridad. El paro es nuestra mayor preocupación, especialmente en el caso de las personas desempleadas con mayores dificultades, como los jóvenes, mujeres, inmigrantes mayores de 55 años desempleados de larga duración y las personas con discapacidad, cuya inclusión activa se convierte en una prioridad en materia laboral. Señorías, el objetivo al que responde el proyecto reformista de mi Gobierno es gobernar para crear empleo. Y para hacer eso posible, la austeridad pasa a ser uno de los grandes ejes de un proyecto que entiende la política económica como un instrumento clave para generar riqueza y ayudar a quienes generan empleo. Es decir, a las pequeñas y medianas empresas y autónomos que, junto con la economía social, son los motores de nuestra economía. El proyecto político que quiero liderar y que hoy les presento se basa en la honradez, en la austeridad y en el empleo. Sin honestidad no hay confianza. Sin confianza no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay empleo. Debemos hacer honesta la política antes de poder decir a nuestros hijos que la honestidad es mejor que la política. Aspiro a que la creación de empleo, el crecimiento y la austeridad sean la seña de identidad de mi Gobierno. El Gobierno de la región de Murcia ha sabido estar a la altura de los sacrificios que hemos pedido a los murcianos para paliar los efectos de una crisis que nosotros no provocamos. Ahora, una vez que la crisis comienza a remitir, debemos intensificar nuestro esfuerzo en esta dirección, en construir una Administración al servicio del ciudadano, no a costa del ciudadano. Pondremos en marcha un programa de racionalización administrativa que ajuste el tamaño de la estructura de la Administración regional y de sus consejerías a los servicios que ha de prestar, sin que se resienta el modelo de bienestar social que con tanto esfuerzo hemos construido entre todos. Avanzaremos en la reducción del número de organismos públicos, de personal directivo y eventual, así como los gastos corrientes y de funcionamiento. Impulsaremos un programa de eficiencia administrativa y transparencia para avanzar en la simplificación administrativa. Nuestra meta es mantener esta posición y por ello ya les anuncio que el nuevo Gobierno que voy a formar, si sus señorías así lo deciden, va a caracterizarse por la eficacia, la transparencia, la austeridad, el rigor y la racionalización de los recursos que los ciudadanos ponen en nuestras manos, con el único objetivo de crear empleo, alcanzar el crecimiento económico y garantizar los servicios del Estado de bienestar con un alto nivel de calidad. Para este fin contaré con siete consejerías que le paso a nombrar. Consejería de Presidencia y Empleo, Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Consejería de Educación, Universidades y Cultura, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Consejería de Sanidad y Política Social. Con esta estructura, el Gobierno regional vuelve a tener el mismo número de consejerías del año 1995, cuando aún no se gestionaba la sanidad, la educación o un importante número de políticas sociales. Tenemos que hacer más con menos. Es una demanda de los ciudadanos y una exigencia que yo voy a hacer al Gobierno que conformo. Siendo el desempleo el principal problema de los bolsianos, alcanzar un crecimiento que permita seguir creando empleo es un objetivo prioritario. Por ello, les anuncio mi intención de constituir de forma inmediata una comisión delegada del Gobierno para el empleo. Una comisión que yo mismo presidiré. Es objetivo del Gobierno dotarle de un instrumento de coordinación del más alto nivel que permita integrar los programas de las diferentes consejerías que puedan redundar en la creación de empleo. En área, eso sí, de optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes. Para alcanzar una situación de dignidad de todos los ciudadanos de esta región y conseguir que progresivamente se vayan incorporando al mercado de trabajo, pretendemos poner en valor todo el esfuerzo que se viene realizando actualmente en colaboración con los agentes sociales. La patronal, los sindicatos, autónomos, CERMI, economía social, a quienes pediremos, como siempre, su colaboración. Los gobiernos por sí mismos no generan empleo. Son las empresas, cuando son competitivas, las que crean empleo. Por eso, la mejor manera de crearlos es apoyando a nuestro empresariado, creando las condiciones para que puedan crecer y reduciendo las trabas administrativas que en ocasiones les restan competitividad. Los datos puestos de relieve anteriormente no quiere decir que estemos satisfechos. Todo lo contrario. Son datos que nos invitan al optimismo, pero nunca a la complacencia. Pretendemos impulsar con la colaboración de empresarios y sindicatos el modelo de formación profesional dual, el FP dual, tal y como han hecho en sociedades avanzadas como la alemana o la finlandesa. La formación profesional constituye uno de los pilares fundamentales para la competitividad de las empresas, modelo que combina la formación tradicional con el aprendizaje. La clave del éxito de este modelo es la combinación del modelo de formación práctica tradicional con una formación práctica en la empresa, recuperando la figura del maestro y del aprendiz. En Alemania disponen de cerca de 550.000 empresas que forman aprendices en modalidad dual y del orden de 320.000 instructores de formación profesional en el sector industrial. En nuestra región, durante el curso 2013-2014 ya están pilotando diversas fórmulas y programas de formación profesional dual, que presentaremos desde luego en próximas fechas. Pero esta estrategia no puede ponerse en marcha sin el compromiso de los agentes sociales y del propio sector empresarial. En breve vamos a firmar un pacto con las principales empresas y multinacionales implantadas en nuestra región, un pacto empresarial por la formación profesional dual. Pero además queremos que nuestros ayuntamientos también se impliquen en este modelo, por lo que buscaremos fórmulas para que también haya incentivos municipales en la implantación de este modelo dual de formación profesional. Con independencia de los efectos derivados por la aplicación de la LOSSE, permítanme que les diga que podemos sentirnos muy satisfechos de nuestra educación pública, también de nuestra sanidad y de nuestras universidades. Partíamos de una situación de graves retrasos históricos. Gracias a las políticas impulsadas por los gobiernos del Partido Popular y especialmente gracias al esfuerzo de miles de profesionales que en ellos trabajan, hemos conseguido poner a disposición de los murcianos unos servicios públicos de altísima calidad, de los que todos debemos sentirnos orgullosos. Su mantenimiento y permanente mejora será uno de los empeños de mi Gobierno. Siguiendo con los asuntos de interés regional pendientes de resolver, no eludo el de la desaladora de Escombrera. La desalación, señorías, fue especialmente diseñada en la ley del Plan Hidrológico Nacional, elaborada por el Gobierno de José María Aznar y, más concretamente, en el anexo número 2 de la referida ley. El plan de desaladoras estaba concebido como solución complementaria al plan básico, cuyo pilar fundamental era el trasvase del Ebro al Levante Español. El trasvase del Ebro, como sus señorías conocen, fue drogado por el Gobierno de la Nación del Señor, innombrable, por decreto de 18 de junio de 2004 y ratificado increíblemente en el Congreso de los Diputados por los diputados socialistas murcianos. La derogación del indicado de la base puso de manifiesto que el anexo 2 de la ley del Plan Hidrológico Nacional no era un capricho, sino una solución complementaria o alternativa. Numerosos municipios de la región solicitaron en el año 2006 suministro de agua para sus poblaciones, para su desarrollo industrial y agrícola. A esto se modifica por la ministra del Gobierno, señora Narbona, el artículo 25.4 de la ley de aguas, que impedía el suministro para futuros desarrollos y dejaba la autorización a las confederaciones, que no admitían y rechazaban esas peticiones como consecuencia del silencio administrativo, que también estaba incluido en la modificación de dicho artículo. 26 ayuntamientos, de todo signo político, suscribieron convenios con la comunidad autónoma para obtener agua de la desaladora de Escombreras. El abastecimiento a la ciudad de Cartagena o al valle de Escombreras, polo energético de España, pretendían igualmente las aportaciones de esta planta. Hoy la desaladora funciona al 20% de su producción, que son 21 hectómetros cúbicos anuales. Esos 21 hectómetros cúbicos anuales pueden paliar las sequías que la cuenca del Segura nos tiene acostumbrados desgraciadamente. Es una realidad científicamente demostrada que vienen sequías de entre cinco y seis años. Esta planta, cuyo coste es de 600 millones de euros, no es ningún capricho. No es el caso de esas otras desaladoras que construyó el PSOE en las que se gastaron 2.600 millones de euros de todos los españoles, también de los murcianos, y que no están funcionando. Las previsiones de futuro muestran por su evolución que el municipio de Cartagena, el valle de Escombreras, los municipios del campo de Cartagena y de Murcia, precisarán para sus usos urbanos, industriales y agrícolas, más de tres hectómetros cúbicos de agua anuales. La demanda originada por impago de dos mensualidades ha sido transaccionada, como se ha publicado recientemente, y no tiene mayor complicación esa planta que la crisis de su origen, que ahora empieza a ver su fin. Señorías, habrán advertido que no he obviado ni uno solo de los problemas que actualmente pueden preocupar a los ciudadanos, como el empleo, la financiación autonómica, el nuevo aeropuerto, la llegada del AVE o la desaladora de Escombreras. Y ahora me referiré también a continuación al agua, porque por lo visto todavía hay alguien que a esto le preocupa mucho, pero luego no se le encuentra nunca. Señorías, el déficit estructural de la cuenca del Seguro, unido a las sequías con que la naturaleza castiga nuestra región secularmente, exigían del Gobierno de la Nación que las aportaciones de volúmenes excedentarios desde la cabecera del tajo a la cuenca del Seguro quedasen regulados por ley a fin de sellar definitivamente un pacto nacional que cerrase las puertas a la guerra del agua entablada desde el mismo momento en que las aguas del tajo llegaron a la región en el año 1979, hace ahora 35 años. El trapase tajo segura hoy está garantizado. El memorándum firmado por las comunidades autónomas afectadas del Ministerio asegura a la región de Murcia unos cultivos que son ejemplares, mimados por los mejores agricultores del mundo, capaces de generar riqueza y empleo hasta el punto de que nuestra agricultura se constituya en pilar básico de nuestra economía, estandarte del cooperativismo y sello de calidad internacional a través de las denominaciones de origen. No obstante, las aportaciones del tajo y los recursos de la cuenca del Seguro no alcanzan a cubrir nuestro déficit hídrico estructural, por lo que el Gobierno de la región seguirá reivindicando, como siempre hizo el presidente Barcarce, un plan hidrológico nacional capaz de erradicar definitivamente nuestra falta de recursos hídricos. Señorías, el corredor mediterráneo es un proyecto incluido en la red principal de transporte transeuropea con financiación asegurada para el periodo 2014-2030. La comunidad autónoma centra su esfuerzo para que en el 2016 el puerto de Cartagena y el futuro puerto del Golguer estén conectados en una línea ferroviaria electrificada de transporte de mercancías y de turistas de la ciudad portuaria ubicada más al sur de las que tiene prevista su conexión con el corredor mediterráneo. La referida conexión ferroviaria y el impulso a la conexión a la red de alta velocidad en Cartagena situarían a esta en la legítima aspiración de convertirse en ciudad puerto home, con lo que Cartagena se constituiría en el núcleo de transportes de mercancías y pasajeros más importante del Mediterráneo. El que una línea de ferrocarril como el corredor mediterráneo nos conecte con Europa se convierte en una oportunidad única en nuestra economía regional al vincularnos con el resto de los puertos del Mediterráneo. Cuantos objetivos centran la actividad del Gobierno regional en área de fortalecer su economía, tienen como meta y columna vertebrar el servicio a las personas, a su bienestar y a su progreso social. El Gobierno ha de seguir construyendo regiones en igualdad, con criterios de solidaridad y justicia social y también de sostenibilidad. Hay que seguir atendiendo a los dependientes a través de un sistema justo que culmine los objetivos para los que fue creado. Un sistema que ha de seguir ampliando el número de plazas para personas mayores dependientes y personas con discapacidad. Una sociedad inclusiva debe asegurar la participación social de los discapacitados como ciudadanos de pleno derecho a los que le debemos dar la oportunidad de desarrollarse en todos los ámbitos sociales. Para ello, seguiremos impulsando el sistema de atención temprana. De la misma manera que hay que continuar prestando servicios adecuados a las necesidades de los mayores, proporcionándoles los recursos necesarios para participar y disfrutar de una vida plena tras su jubilación. Hablar de políticas sociales supone también abordar las ayudas necesarias a quienes están en situación de exclusión. personas a las que por falta de formación nunca han tenido una oportunidad laboral y la crisis les ha abocado a la quibra de su economía doméstica y, lo que es peor, a su desesperación personal. Estas personas forman también parte del tejido social regional para las que hay que seguir articulando ayudas y programas, al objeto de que con la colaboración de las ONGs dispongan de herramientas formativas y de reinserción social. La familia, más que nunca, se constituye en instrumento claro de solidaridad, cohesión social y protección frente a la exclusión. Apostar por su protección y, especialmente, por la defensa de los menores es un deber humano que nadie debiera eludir a fin de evitar el riesgo de convertirse en las víctimas del drama sufrido en sus hogares. Señor presidente, voy terminando. El diálogo y el consenso son instrumentos trascendentales para la democracia. No hay progreso social si no es desde la unión de los demócratas. Los gobiernos del Partido Popular y sus grupos parlamentarios siempre han tenido abierta la mano para la colaboración y el acuerdo. Unas veces ha sido fácil, en otras ocasiones más complicado, pero es la forma de hacer política en la que el Partido Popular siempre ha creído, en la que yo creo profundamente y en la que mantendré a toda costa redoblando los esfuerzos para que así sea. A todos apelo para que con la mesa, con claridad y contundencia, seamos capaces de defender nuestros principios desde la lealtad, a que seamos conscientes de que no es tiempo de confrontación, sino de responsabilidad. Nos toca gobernar una región en crisis y en proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación quiero compartirlo con todos y realizarlo con todos. Compartirlo con todos y realizarlo con todos. Señorías, nunca fui un hombre que se acomode. No rehuyo nunca a las dificultades. Hoy las reconocemos y muchas, pero el que les habla entre la opción de la comodidad y la dificultad, siempre elegí la dificultad para que la comodidad no eligiese por mí. Estoy aquí porque mi partido así lo ha decidido. Estoy aquí porque libremente lo he aceptado y estoy aquí porque siempre asumí las responsabilidades comprometidas con los demás. A los señores diputados me refiero ahora, para que, como hasta ahora y en lo sucesivo yo exigiré a mi Gobierno, hagamos menos moqueta y más calle, más cercanía y menos despacho, más briega y menos canseras. Quiero que entiendan que estamos saliendo adelante y que lo vamos a hacer juntos, Gobierno, Parlamento con el pueblo, sin demagogia, con toda la responsabilidad que aceptamos cuando juramos o prometimos el cargo como representantes de los ciudadanos. Cuento con todos ustedes porque estoy convencido de que todos somos conscientes de que la confrontación permanente ni ayer ni hoy ni mañana da votos, sino que lo que hace es destruir la democracia. Abrimos una nueva etapa y no por el cambio de presidente del Ejecutivo, sino porque tras una dura recesión los indicadores de empleo señalan el camino a seguir para el crecimiento. No porque haya un nuevo programa, sino porque cualquier programa solo será posible si todos nos implicamos en llevarlo adelante. Mi mano estará siempre extendida a los grupos parlamentarios, en todo momento. Permítanme que me defina como un murciano español de nacimiento por sentimiento y por convicción. He intentado siempre en mi vida cumplir mis compromisos. Llego a esta coyuntura política en la que aspiro a ser presidente de todos los murcianos y honrado de servir por igual absolutamente a todos ellos. Por eso, en este tramo final de mi discurso, una vez descritos los aspectos programáticos y organizativos del Gobierno de la comunidad, dejaré constancia de mis objetivos prioritarios y personales como presidente de la comunidad, si ustedes tienen la generosidad de otorgarme su confianza. Ahora que España encara ya la senda del crecimiento económico, no podemos perder un solo minuto, por lo que dedicaremos todo nuestro esfuerzo a la lucha contra el paro. Si por mí fuera, este sería mi único punto del programa de Gobierno en este momento. Les decía antes que nunca he sido hombre de elocuentes pronunciamientos ni de promesas diluidas en el tiempo. Y mucho menos lo seré ahora ante un asunto tan grave como es el paro, por lo que bajo ningún concepto crearía falsas expectativas. Pero algo sí que me comprometo estrictamente. A ningún otro asunto dedicaré más tiempo que a la creación de empleo, al diálogo de mi Gobierno con los agentes sociales, a un contacto permanente siempre que seamos requeridos con la patronal y con los sindicatos. Hago aquí un llamamiento a la imprescindible y contrastable creatividad de la empresaria de un murciano para culminar con éxito estos propuestos, que también son los de los asalariados y sus organizaciones sindicales. Todos los apoyos que tengamos a nuestro alcance dentro de las limitadas coordenadas económicas actuales estarán a disposición de los agentes sociales. Y aquí concreto mi compromiso. Mi primera acción de Gobierno será reunirme con ambas organizaciones de forma inmediata, urgente, para que con buena fe y en búsqueda del ansiado consenso podamos alcanzar acuerdos que estimulen la creación de empleo. Soy muy consciente de que nuestra comunidad autónoma tiene que resolver varios asuntos prioritarios en su doble acepción de infraestructuras y aspectos financieros, cuya resolución y distinta naturaleza es ciertamente urgente y exigen la adopción de medidas económicas en unos casos y en otras una gestión más ágil y de alto nivel en lo que afecta a las relaciones con los poderes del Estado. Me he referido al déficit económico, a la financiación económica, al plan de ajuste, al AVE, al aeropuerto, a la lucha contra el paro, al agua, al corredor mediterráneo y a los asuntos sociales más graves. La magnitud y trascendencia de estos asuntos exigen un seguimiento muy ágil, pormenorizado y coordinado, por lo que crearemos una comisión de seguimiento y actuación integrada por las consejerías afectadas, siendo coordinada por la Consejería de Presidencia de Empleo y que presidiré de forma activa, siempre que me sea posible, en mi calidad de presidente de la comunidad autónoma. La austeridad y la honestidad deben ser los símbolos y el objetivo moral de todo gobernante, que siempre hemos de practicar en el ejercicio de la función pública. Esa será mi conducta. Como siempre ha sido, trabajaré con dedicación exclusiva, con el único propósito de resolver o paliar los problemas que agobian a los murcianos y a nuestra región. En el orden de salvaguardar los valores éticos de la acción pública, tanto política como funcionalidad, seré radical e inflexible. Señorías, soy demócrata por convicción, político por vocación y parlamentario por devoción. Para cumplimentar el control que como actividad desarrolla la Cámara a la que me dirijo, compareceré ante el pleno de la misma, conforme al reglamento de esta Asamblea, tantas veces sea necesario. Con el fin de ahondar en el conocimiento y atención de las aspiraciones y problemas que afectan a nuestros municipios, visitaré personalmente, antes de que finalice el mes de julio, todos los ayuntamientos de la región, poniéndome en contacto con sus autoridades y agentes sociales y culturales, con atención especial a las políticas sociales, sanitarias y educativas. Señor presidente, señoras y señores diputados, soy consciente de que al solicitar su apoyo a mi investidura como presidente del gobierno de la región de Murcia adquiero un elevado compromiso. Soy consciente de mis limitaciones, como cualquier ser humano las tiene. Nunca he aspirado a acertar en todo y permanentemente, por lo que si obtengo su confianza no me arrogaré en ningún momento y en exclusiva el poder que se me otorgue. Lo compartiré con el pueblo al que todas sus señorías representan, a través de los mecanismos reglamentarios que los grupos y el gobierno pueden instar de la Cámara, sin que me proponga otra cosa que el predominio del poder parlamentario y la supremacía de la palabra y el debate y el consenso para juntos honrar a nuestros votantes con decisiones ejemplares que hagan posible, y esto sí que es importante, restablecer la confianza entre los representantes y los representados, porque este es el pilar básico de la democracia. Señorías, termino con la mano tendida y con toda humildad les solicito su colaboración, su ayuda y su comprensión. Con humildad aspiro a que entre todos, haciendo el máximo esfuerzo, podamos llegar a consenso y entendimiento que sirvan para demostrar a los ciudadanos que la política y los políticos no son el problema de la democracia, sino los medios que la democracia pone a disposición de la sociedad para resolver los problemas de los ciudadanos, sus legítimas aspiraciones e ilusiones que hacemos nuestras cuando las representamos dignamente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.